Muy buenas a todos, soy Juan Danseyes y aquí os traigo un nuevo vídeo como está mi título Estamos en la segunda parte de las camisetas de la MLS En este caso vamos a analizar las más feas, las que a mí menos me gustan Y ya lo digo desde el principio del vídeo, no son feas, algunas Son básicas, son sosas, son aburridas, no me parecen feas pero sí que me parecen Que pueden innovar más, igual que lo han hecho en las primeras Que te dejo el vídeo por aquí, que me costó mucho elegir Y entonces, bueno, pues por eso hoy, feas, sosas, tampoco son feas del todo Ya sabéis que si te gusta esta clase de vídeos puedes dejarle un like, puedes suscribirte al canal Y sobre todo puedes dejarme en comentarios cuáles son tus camisetas favoritas Tanto de la MLS como de otras ligas y decirme qué ligas quieres ver los próximos lunes Esta serie la hago los lunes, así que ahí me lo puedes dejar Y bueno, siempre me gusta dejarte una pregunta antes de empezar Y en este caso te voy a preguntar, ¿Quién es el equipo de la MLS con más campeonatos, más títulos ligueros? ¿Quién es el mejor equipo? Me lo dejas en los comentarios y ahora sin más, empezamos Vale, con la primera camiseta yo creo que ya va a haber polémica, ¿vale? Sinceramente creo que a muchos os va a gustar esta camiseta, pero a mí personalmente no Y esta no la catalogo como sosas, sino que a mí personalmente no me gusta Y sí que la veo un poquito más fea y que el diseño a mí no me convence Estoy hablando de la segunda camiseta de Houston Dynamo No me gusta nada, la verdad, o sea, no me gusta ese template De nuevo con Divo 20, que lo hemos visto en 3.000 equipos de la MLS Con las tres rayas en naranja de Adidas Y este patrón así como psicodélico tal, que recuerda mucho al del Valencia A mí con el Valencia de Puma no me gustó Y con Adidas, en este caso de Houston Dynamo, no me gusta absolutamente nada Además la publicidad es horrible La letra como que no pega nada con lo que viene siendo el fondo Y que tache la palabra cáncer, evidentemente sí Es algo positivo que tachemos el cáncer Pero a nivel de publicidad hay otra forma de hacerlo Y creo que queda bastante, bastante mal El negro queda bien, a mí el negro sí que me gusta Pero como digo, sos tonos naranjas A mí no me convence para nada, la publicidad está mal A mí el escudo de Houston tampoco es que sea de mis favoritos Y no sé, me ha costado mucho salvar esta camiseta Pero aún así la meto en el puesto número 5 Porque sí que es verdad que tiene un poquito más de trabajo Y un poquito más de innovación que las que vamos a ver en los siguientes puestos Si os acordáis del vídeo de la semana pasada Y si no lo habéis visto, pues os voy a hacer un pequeño spoiler Metimos la camiseta de Los Ángeles Football Club Como una de las que más me gustaba, la negra Pero en este caso, la segunda camiseta no me gusta absolutamente nada La voy a meter en el puesto 4 Y es esta camiseta en blanco con detalles en grises La publicidad de YouTube que no me convence El escudo de Los Ángeles que ahí no me gusta como queda Y sobre todo es ese patrón que mete Adidas Con, no sé, como líneas horizontales Líneas finitas, luego más gruesas Como una sensación de glitch O no sé muy bien Las pretinas en gris El Coloxus secundario gris no me convence a mí Y luego además que la camiseta no presenta un template como el Condigo 20 Sino que presenta, creo que es un Maya Adidas Team muy básico No sé exactamente cuál es Pero bueno, cuello redondo en gris Pretinas y mangas muy simples, muy básicas Y como digo, el patrón de la camiseta tampoco me gusta Y por eso esta camiseta de Los Ángeles ocupa el número 4 Vamos a pasar ahora a lo que os comento Las camisetas sosas, aburridas Que no son feas, pero sí que yo no me compraría Porque creo que hay mejores trabajos En este caso estoy hablando de la camiseta de Chicago Fire Con esta camiseta en blanco Totalmente en blanco Cuello y pretinas en blanco Muy sosa, muy aburrida El escudo de Chicago Fire que a mí antes me gustaba más Es más minimalista Entiendo que para entornos digitales sea mejor Pero a mí no me convence La publicidad de Motorola dentro que no queda mal Tampoco es que aporte mucho El Adidas tal Y es una camiseta que yo creo que Si te la compras de Adidas en cualquier tienda Te va a costar unos 30 euros Luego compras un parche Un escudito de Chicago Fire y lo pegas Y te va a salir más barato Que si te compras la camiseta Camiseta aburrida, Sosa es que no tiene nada Y por eso es que Tampoco podemos decir mucho más de ella Si tiene que dar en el tercer puesto Pero es que la segunda equipación Que he escogido para las más feas Que de nuevo no es fea Sosa es aburrida Tampoco aporta nada nuevo Y es muy parecida a la de Chicago Fire En este caso estamos hablando De la camiseta de DC O DC United Vemos esta camiseta totalmente en blanco Es verdad que el escudo de DC mola más Pero a nivel de template de la camiseta Me gusta más la otra La publicidad de Motorola Creo que queda mejor que la de Leidos Y por eso he decidido meterlas en este orden Además el cuello de la otra camiseta Me gustaba un poquito más En pico Este es redondo Lo utilizan como el gris O un blanco más oscuro En color secundario Y a mi personalmente no me gusta tanto Es verdad que el escudo Como digo queda brutal Pero es una camiseta de nuevo Sosa, aburrida Blanca Que no tiene absolutamente nada Y que te la puedes comprar No sé Por 20 euros 25 o 30 Muy básica Muy básica Muy aburrida Y por eso Pese a que no es fea Si la tengo que meter en el puesto número 2 Y en el puesto número 1 No encontramos una camiseta que sea Sosa Sino que en este caso la he metido Porque bueno Y aparte que es un poquito aburrida Por el color La camiseta de Nashville No me gusta absolutamente nada Este color amarillo La publicidad de Ronald Sand Usa una tipografía Que a mi personalmente no me gusta nada Y luego el patrón de la camiseta Como que tampoco innova mucho Pero sobre todo este color Es que tampoco es amarillo Es como En España Lo denominaríamos un poco como limón Creo que en Latinoamérica Para lo que nosotros es el limón Para vosotros es la lima Bueno Color amarillo así feo tío Y como radiactivo Este tipo de color Siempre lo meto en feas En Argentina creo que lo metí Con Defensa y Justicia En Perú o en Chile Creo que también lo metí Con otro equipo Y es que no me gusta este color Y además en la publicidad Como digo no aporta El escudo de Nashville Como también es amarillo No se ve bien No se ve bien El Ayas en negro El template de la camiseta Que tampoco aporta nada nuevo Y para mí Camiseta Sosa Con color feo Cero innovación El escudo no queda bien Tiene que estar por supuesto En el número 1 Así como chicos Estas han sido para mí Las camisetas más feas De la MLS Pero ahora en comentarios Me puedes dejar ¿Cuál es tu opinión? Ya sabéis que esto es mi punto de vista Totalmente subjetivo Y que ahora me puedes dejar El tuyo como digo En la cajita de comentarios También en comentarios Me puedes dejar La pregunta que te he dejado Al principio del vídeo Y también me puedes decir Cuáles son las ligas Los equipos Los países que tú quieres Que yo vea en esta sección Antes de decirme Analiza los de la Premier Mírate si ya he hecho ese vídeo Porque de las grandes ligas europeas Ya los he hecho casi todos También hemos hecho ya Argentina, Chile, Perú Hemos hecho un montón Que lo tenéis a lo largo De las tarjetitas del vídeo Y lo que digo O sea faltarán un montón de ligas Por hacer Pero antes de pedirlo Reviso un poco mi canal Pones en Youtube Juanan6 Mejores camisetas México Por ejemplo Y seguro que te salen El caso es que Muchas gracias por verme Muchas gracias por dejar un like Por regalarme una suscripción Activar la campanita también Que es muy importante Te repito que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que también es súper guay Y aquí debajo te voy a dejar el vídeo De las camisetas más bonitas De la MLS que hicimos la semana pasada Muchas gracias por pasarte Por ver el vídeo Por activar la campanita Y por seguir ahí todos los días Ya sabes que yo también voy a seguir Que mañana te veo En un nuevo vídeo Así que hasta mañana pues Un saludo Y nos vemos como digo Dentro de unas 24 horas A las 7 de la española Como siempre Adiós